Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar del Barroco. El Barroco es un movimiento que nace en España en el 2016, pero hasta en el cumbre de España en el 2017. ¿Pero qué significa esta palabra? Barroco, la explicación de tres palabras. Barroco, en los días, la previa de forma de realidad. Y Barroco, en el italiano, que representa la comandante de los dos días. Esa época representó el máximo número de escenarios españoles en su asistencia de los euros. Y aquí hay sus propósitos para los Estados Unidos, que en el siglo XXI. Para conjuntar esta pregunta, vamos a considerar que práctico. Y queráis, esto habéis visto en el siglo XXI. Vamos a empezar con el Marcos II. En el siglo XXI, en el siglo XXI, en el siglo XXI. Y se continúa en los días mayores, porque llevar en España a ser una potencia mundial. Pero los tres proyectos que vean en el siglo XXI llevan a España a ser una potencia mundial. Por su incapacidad de ordenar, se definen los falsos milagros. Según el tercero, segundo cuarto y cuarto segundo. Como lo que tiene la primera vez, una afectación importante. El doido. Se puede visitar con un primer ministro que ayudaba al rey a tomar los tres más interesantes. Vamos ante el pacto, segundo tercero y segundo oído. El dito de ley. ¿Qué pasa en España con ellos? Aumenta mucho la producción y empieza la crisis de la agricultura. Fuerte. El doido. Excusa a los mayores, que se ocupaban de la agricultura en las tierras de la Alemania. Luego, tenemos que ir cuarto por su venido, el año 17 de la Alemania. ¿Qué pasa en España? El país lucha en la hora de los 30 años, que le lleva a su decadencia final. Además, tenemos ejercicios a nivel social y económico con deudas en la hacienda pública. Por último, tenemos el sacerdote segundo, que lo que volvió invalido, ya que se suma de Aida. De hecho, él se define como rechicado, porque tenía un recrame físico que en el gol. ¿Qué pasa en España? En España. En España. En España. La ciudad y su invención al serro aumenta mucho, porque estamos en la época difícil, y el año 17 de enero teníamos una Back of the National. Luego, encontramos a la diversidad, que no puede desarrollarse, porque unos nobles, que son los discos, lo refiero a los despachos. Y por último, el pebrellano, que tiene muchas dificultades al frente a los pacientes. Algunos se van a la ciudad donde, por tenerte de trabajos, ha obedecido la noticidad y la democracia. Otros emigran hacia el nuevo mundo donde encuentran una situación mucho mejor. ¿Qué pasa en cambio en la hospital? La pica más importante del salto que en España es un duro de las 6 cosas de la mañana. En este cuadro, él nos presenta algunas películas principales en la muerte. En este cuadro, él nos presenta una de las películas de la película rojo, o sea, que nos presenta una de las películas principales en el resto del mundo. Y a través de las películas, él nos presenta una de las películas de la película rojo, o sea, que nos presenta una de las películas de la película rojo. Antes de analizar el mar películario, es importante ver cuáles son los temas principales que los autores presentaron en su historia. Como hemos dicho, es una época de modestar, entonces, también la visión del mundo será bastante negativa. La palabra clave del marrojo es el que se engaño, o sea, la ruptura de las películas que caracterizaron el signo anterior. Ya existe el optimismo. La vida es simplemente un conjunto de falsos experiencias. Nada es lo que parece. Además, como hay que hacer muchos ejercicios, la vida carece de valor, y la gente empieza a pensar que todo va a ir por el mundo y más allá. La vida real es una visión. Otro pensamiento, por lo tanto, es la muerte, que empieza a formar parte de la vida cotidiana y que siempre está un paso y destino. Esto depende de lo que los latinos llamaban el mismo morir, porque aquí todos nos recuerda que vamos a morir. En realidad, tenemos también una visión positiva de la muerte, que corresponde al cambio de él. Como la vida es breve, hay que disfrutar de cada una visión. Durante esta visión cognitiva, los autores tienen una visión diferente. Vamos a mi otra. Evasión de la vida, que les lleve a desechar sin la vida de nosotros. Angustia, que les lleve a escribir obras muy tristes. Búsqueda y consuelo en la audiencia. Y fecha, que les lleve a escribir obras no citando las cuestiones. Ahora podemos hablar de la literatura del siglo XVII. En cuanto a la prosa, tenemos dos sus diferencias. La prosa de ficción, que une, como nos dice la palabra, la realidad a la vida. La prosa de ficción, y la prosa didáctica, que, en cambio, tiene que buscar refuerzos de lesiones a la sensación tan negativa. Entre sí, a los autores unen de este maestro, reciciantes en un menudo incenso, y eso se traduce en la silencio, en la concentrista y la culturalista. El conceptismo, que es exponente de la vida, es más complicado por el contenido. Lo que el trastecado de palabras es que no es utilizado por la experiencia y el doctor con su ingenio.